Hola, soy Yulisa de los Santos, presidente de MH2G Furniture. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo en tres simples pasos puedes cambiar completamente el look de tu sala. Estamos en esta sala minimalista y moderna. Ahora vamos a darle vida a este espacio. Elemental, un cuadro, una obra de arte para agregar color a tu pared. Iluminación, detalle fundamental para crear ese ambiente perfecto. Accesorios, detalle importante para definir la personalidad de tu espacio. Y así, en MH2G, con ayuda profesional, podemos ayudarte a cambiar el look de tu espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad.